Bueno chicos, este es un video, un gameplay, que estoy haciendo en este juego Max Max, de la última entrega, o el juego que ha sacado Warner Bros. La verdad es que está bastante bueno, el juego es un juego de aventura, basado en la película, yo diría que en la última entrega, que tiene aspectos, los colores, así tipo deserticas, amarillentas, el juego trata en tratar de conseguir agua, gasolina, para la sobrevivencia del personaje, en este caso que es Max, y bueno, está basado, como ya saben en la película, y hay un lado de los enemigos, esto que se pinta en la cara de blanco, que es lo que tienen, en su poder, la gasolina y el agua, y Max, que anda solo, por su cuenta, sobreviviendo en el luciano, en este caso, la primera misión, tenemos que, primero, curar este perrito, que sale al principio, y segundo, recuperar nuestro carro, que al principio del juego, sale que viene Max corriendo con los enemigos, cuando se pinta en la cara, se me olvidó el nombre, ya, 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 ya recordaré más adelante, y seguro lo menciono, de estos personajes que son, en este caso, nuestros enemigos, bueno, al principio del juego, hay una carrera, Max le dispara a uno, y se voltea, le roban el carro, y queda estropeado, y aquí estamos, eh, eh, conama, y el perrito sale de uno de los enemigos, pero, al parecer, se agarró cariñón con Max, y ahora lo está curando, y vamos, ahorita, vamos a recuperar nuestro carro, como verán, en el juego, tenemos buenos detalles, tenemos buenos detalles, el carro autooxidado, esta temática, que es bastante, bastante genial, como verán, los cauchos, son una especie, como de, de relleno, no son de, no están, de, inflados, no son relleno, todo este tipo de, de amortiguadores, todo oxidado, la verdad es que me gusta bastante este estilo, Max Max, 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 esta es la primera misión, como ya dije, vamos, ahorita vamos a, el campamento, donde no tienen, donde, no tienen, no tienen para el carro de Max, . 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 verán ahí está nuestro carro, vamos a ver qué pasa, a ver si lo vamos a recuperar o qué recuerden que en este tipo de ambiente, que después de este tipo apocalíptico, tener un carro bastante bastante más beneficioso para poder sobrebusar, bueno chicos nos vemos en el próximo misión, esta es la primera y ya la completamos, nos vemos en la segunda misión